Pediría si nos pueden ayudar, si nos pueden ayudar, por favor, encendiendo sus cámaras, en pedido de lo posible, para tomar la respectiva fotografía oficial, se los agradecería muchísimo. Por allá, en China, en Malasia, Filipinas, si nos ayudan, ya veo a Shanghái, muchas gracias. Por allá también, Taiwán, si nos ayudan, por favor, encendiendo sus cámaras, se los vamos a agradecer. Unos minutos nada más. Iniciaremos. Gracias. 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 Karen. Gracias. 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 Rafael Bernal Bernal en representación del maestro Jaime Vázquez Bracho, director general de servicios consulares. Muchas, muchas gracias. Quiero agradecer también a nuestras representaciones en China, en Filipinas, Malasia, Singapur, Shanghái, Taiwán, que nos acompañan en esta sesión de capacitación. Y, pues, sin más por el momento, le cedo el uso de la voz al ingeniero Luis Gutiérrez Reyes, titular del Instituto de los mexicanos en el exterior. Adelante, por favor. Muchas gracias, Julieta. Muy buenos días en Asia, que son ya las ocho de la mañana en varios países. Este, ya comienza el día, que apenas vamos entrando en la noche, pero muchas gracias por conectar esta sesión, que es muy importante, dado que estamos iniciando el día de hoy la capacitación en conjunto con los compañeros del SAT, para explicar cómo será este proceso de inscripción al RFC en el exterior. Una demanda que sabemos tienen los mexicanos y las mexicanas en todo el mundo. Estamos acercando, gracias a esta inversión tecnológica del SAT, a esta iniciativa que se viene desarrollando y negociando, encabezada por nuestra directora ejecutiva, Julieta Muñoz, y el equipo de inclusión financiera del IME, trabajando en conjunto con el SAT para poder llegar a buen puerto. Ha sido un trabajo también en conjunto con la Dirección General de Servicios Consulares, aquí nos acompaña el consejero Rafael Bernal, y que estamos listos para empezar a difundir en todo el mundo esta nueva opción que acerca servicios financieros de México a todas nuestras comunidades. Así que muchas gracias al SAT por esta iniciativa, y estamos listos para comenzar a trabajar. Muchas gracias, Julieta. Muchísimas, muchísimas gracias, Ingeniero. Como les decía hace un momento, se encuentra con nosotros la licenciada Adriana Alejandra Medrano García. Ella es Administradora Central del Servicio de Administración Tributaria, y con quien comparto el micrófono para saludar y brindar un breve mensaje adelante. Ale, por favor. Hola a todos, qué gusto estar. A ver, un momentito. Ahora sí. Este, hola a todos, qué gusto estar aquí con ustedes en esta capacitación, o más que capacitación, creo yo que es una plática, este, de cómo se va a realizar el oficina virtual para todos aquellos mexicanos que están en el exterior, y bueno, pues, este, después de mucho, mucho trabajo y una coordinación bastante especial que tuvimos con, con esa Secretaría de Relaciones Exteriores, pues, por fin hoy podemos ver concretado este, este trámite, este proyecto que, que nos llevó bastantito tiempo, este, poder ver el día de hoy, pero bueno, ya estamos aquí, el SAT, pues, está comprometido con facilitar los trámites, facilitar todos los servicios con los que contamos a todos aquellos mexicanos que, que los requieran, y este nuevo servicio, pues, es una demanda que, que surgió en muchas de las reuniones que, que se tuvieron, y una petición que hicieron los mexicanos que estaban en el exterior, eh, que necesitaban su clave de RFC para distintos trámites, este, con ella pueden ser beneficiarios de, eh, de programas sociales, pueden aperturar cuentas bancarias en el extranjero, o pueden incluso realizar trámites, este, que tengan pendientes en, en México. Entonces, bueno, creo que esto es el esfuerzo de un trabajo conjunto, y pues ahora ustedes nos van a ayudar a orientar a todos aquellos mexicanos que quieran, este, llevar a cabo este trámite, y para eso es esta sesión del día de hoy. Agradezco muchísimo el trabajo de cada uno de, de ustedes, eh, de Julieta, de, del ingeniero Luis Gutiérrez, de Rafael, de todo su equipo, eh, porque, pues, hemos, hemos venido trabajando muy, muy bien, y pues también agradezco el trabajo que van a realizar ustedes a partir de hoy con esta orientación, y pues platicarles que, que en estos, eh, trámites ya de inscripción que tenemos en, en lo que va de, del 22 de mayo para acá, que se firmó este convenio de colaboración, pues ya tenemos una persona de Emiratos Árabes, que, que hizo su trámite de inscripción en el RFC, entonces, bueno, para que podamos ver que esto sí es, eh, desde cualquier parte del mundo, ¿no? Pues muchísimas gracias, y esperamos que, este, se puedan resolver aquí todas las dudas que, que puedan llegar a tener. Gracias, Julieta. Muchísimas, muchísimas gracias, Ale, definitivamente, como bien lo comentas, esta colaboración ha sido súper importante, y efectivamente, tenemos mexicanos en todo el mundo que quieren tramitar su RFC, así que, súper importante, mil, mil gracias. Muy bien, eh, como les decía hace un momento, esta colaboración se ha realizado en conjunto con la Dirección General de Servicios Consulares, y es por eso que cedo el uso de la voz al consejero Rafael Bernal, consejero adscrito a la Dirección General de Servicios Consulares. Adelante, por favor. Gracias, Julieta. Buenas tardes para ustedes, para Luis, para Adriana, y buenos ya serán mis colegas y compañeros que están en aquella parte del mundo. Pues yo definitivamente creo que este convenio de colaboración para la inscripción del Registro Federal de Contribuyentes de Personas Físicas, es exactamente el ejemplo perfecto de la colaboración interinstitucional que puede existir aquí en México, para poder asistir a nuestros nacionales en el exterior. Sabemos perfectamente que el mayor número lo encontramos en Estados Unidos, pero el ejemplo que puso ahora Adriana, cuando está dando la razón que hay que hacerlo abierto a todas las partes, toda vez que ya empezaban a hacerse los primeros registros. Y estoy seguro que en esta área va a haber muchos más, porque eso es muy necesario. Es una necesidad que se fue detectando poco a poco, a lo largo del tiempo, pues, para saber que habría que ayudar, asistir a nuestra comunidad en este tipo de cosas. Este convenio firmado el 22 de mayo, pues, ahora estamos cumpliendo los compromisos. Esta capacitación es exactamente lo que nos llevaba a hacerlo para que nuestros colegas y sus colaboradores puedan asistir a la comunidad, orientarles y guiarles con la información que deben tener. Es muy importante, toda vez que es para que, pues, las personas físicas puedan realizar su registro en línea en la oficina virtual del SAT. Ahora bien, con la inscripción del RFC, las personas mexicanas en el exterior podrán cumplir con uno de los requisitos que ofrece, que pide, pues, el Infonavit para poder adquirir una propiedad en territorio mexicano. Es uno de los múltiples ejemplos de lo que puede servir el RFC, que es realmente una necesidad. Pero yo creo, y lo dije hace rato, que una de las explicaciones perfectas que identifica por qué la necesidad de este servicio, pues, lo dijo la canciller ese 22 de mayo pasado, que dice, el RFC le da a los mexicanos y a las mexicanas en el exterior una identidad, una capacidad para actuar, para que se sientan incluidos y se hagan parte de México. Yo creo que con eso concluyo mis palabras y les deseo mucha suerte y gracias a todos los compañeros por unirse a este, a este, a esta capacitación o diálogo. En nombre del director general de Ciencias Consulares, pues, les mando un cordial saludo. Muchísimas, muchísimas gracias, consejero Rafael. Bueno, pues, sin más, me voy a permitir presentar a el licenciado Abel Emilio Castorena Martínez. Él es administrador de programas interinstitucionales de Servicios 2. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en Políticas Públicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene más de 15 años de experiencia en la Administración Pública Federal, como en Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banobras, Pemex y más de cuatro años de experiencia específicamente en el Servicio de Administración Tributaria. Así que, demos inicio a la sesión. Adelante, estimado Abel, por favor. Hola, hola, muchas gracias. Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas madrugadas para todos, depende de en qué lugar del mundo estén. Pues, para nosotros es un placer estar reunidos para esta, esta plática, esta charla que, este, pues, de todos, de todos lados del mundo están ahorita conectados, en la mayoría desde muy lejos, pero, pues, también con esta tecnología, pues, nos acerca, este, de una manera muy estrecha. Este, pues, bueno, pues, ahorita nos toca hablar sobre la inscripción ADRF de los mexicanos que viven en el extranjero, pues, este, esta, este, 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 digamos, trámite que se realiza en el SAT, pues, primero comienza con un sueño, ¿no? Luego se vuelve una idea y luego se vuelven horas y horas de trabajo para convertirlo a a una realidad. Y esa realidad, pues, es la que les vamos a explicar en estos momentos. A partir del 26 de mayo comenzamos con esta, esta nueva forma de, de poderse inscribir de manera remota. Entonces, si me hacen el favor de poner la presentación, por favor. Sí, claro, con mucho gusto. En breve la ponemos. Muchas gracias. Ok, como lo mencionamos, vamos a hablar sobre la inscripción del RFC de mexicanos que viven en el extranjero, vía oficina virtual. Pues, primero me gustaría empezar a hablar de qué es el Servicio de Administración Tributaria, porque, bueno, como bien conocen todos al SAT, es, pues, es el encargado de obtener los ingresos fiscales para que el gobierno federal tenga los recursos necesarios para convertirlos en gasto público. Este gasto público, pues, al final de cuentas, se tiene que transformar en desarrollo, tanto económico, social, generación de inversión pública y demás, y demás, este, gastos que se generan. Y para eso, pues, el SAT está obligado a, a darle, a dotar de herramientas y medios para facilitar a los contribuyentes que cumplan con sus obligaciones fiscales. Nosotros tenemos como misión recaudar con honestidad, responsabilidad y equidad de los recursos tributarios. A su vez, estos, como lo decía, se transforman en gasto público y generan desarrollo social. Nuestra visión es ser una institución confiable, eficiente y eficaz, con una justicia fiscal para todos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, nosotros, como SAT, estamos obligados a dar estas herramientas y ponemos a la exposición de todo el público la oficina virtual. ¿Qué es la oficina virtual? Es un canal de atención remota que realiza trámites y servicios en línea. Así como nosotros ahorita nos comunicamos de cualquier parte del mundo, también nosotros ponemos a esta disposición con videollamadas para generar trámites y servicios. ¿Qué trámites y servicios realizamos en la oficina virtual? Actualizaciones al RFC. ¿Cómo qué? Como cambio de nombre, cambio de, o sea, cambio de nombre fiscal, cambio de domicilio fiscal, cambio de CURP. Pero además también se da orientación fiscal. Cualquier good work que se tenga al respecto de cualquier trámite o servicio fiscal, pues nosotros orientamos. Se obtiene también datos fiscales, como es la cédula de identificación fiscal. Y ahorita el tema que apenas estamos sacando y está nuevecito, que lo lanzamos en mayo, estamos inscribiendo a personas físicas con tres características. La primera, que es la esencial, que estamos por eso reunidos, son mexicanos que vienen al extranjero sin obligaciones fiscales. Pero además también estamos inscribiendo a personas físicas por sueldos y salarios o sin trámites fiscales. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar la oficina virtual? Pues la oficina virtual facilita la inscripción de las personas físicas sin importar el lugar geográfico en donde se encuentren. No importa en qué parte del mundo estén o si están también en comunidades muy alejadas de nuestras oficinas, pues pueden lograr hacer esos trámites, esos servicios. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Que ahorita nosotros como SAT estamos rompiendo barreras. Tanto barreras de fronteras de países como barreras de otros sentidos. O sea, ahora la autoridad fiscal se está acercando hacia los contribuyentes, lo que antes no pasaba. ¿Qué es lo que sucedió antes? Pues esperábamos a que todos los contribuyentes sacaran su cita, se formaran y se fueran a los centros de atención. Con esta nueva oficina virtual, pues es lo contrario. Desde la comunidad de su casa, de sus oficinas, pueden realizar esos trámites, servicios y orientaciones. Y lo que decía el SATSAR que se acerca a todos nosotros, para que también ustedes sepan que la autoridad está cercana, la autoridad fiscal está cercana hacia los mexicanos. Y no solamente a los que vienen a México, sino en todo el mundo. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los beneficios de contar el RFC? Pues bueno, para empezar, ¿qué es el RFC? Esa es como la primera pregunta que se nos viene a la mente. Pues el RFC es una clave que utiliza la autoridad fiscal para identificar a los contribuyentes. Esta es una clave única que va a vivir con nosotros hasta que cumplamos toda nuestra vida fiscal. Esto es para tener un mayor control, transparencia y sobre todo transacciones económicas y financieras en el país. Pero bueno, ahora, como ustedes saben, pues también van a servir para otras cosas. ¿Para qué les sirve el RFC a nuestros compatriotas que viven en el extranjero? Pues bueno, tiene una serie de beneficios. Como que una de las que nos hemos dado cuenta es apertura en cuentas bancarias de donde están, donde están residiendo. Se les facilita hacer estas aperturas de cuentas bancarias, también generación de créditos y también acceso a los programas sociales. También de nosotros, una de nuestras tareas que tenemos es realizar cuestionarios para saber cuáles son los beneficios que tienen nuestros compatriotas en el extranjero. Y las tres razones por las que lo hemos identificado es la regularización de la información personal. Con esto, nuestros compatriotas pueden regularizar su información personal en México. También realizar transacciones de compra-venta de bienes. Cualquier cuestión que también sea heredada y demás, eso facilita esas transacciones. Y también el acceso a becas. También sabemos que muchos de nuestros compatriotas están realizando sus estudios en el extranjero. Entonces, para acceder a becas de las universidades, tanto de aquí como de allá del extranjero, pues esto les ayuda a esta generación y acceso a las mismas. La siguiente, por favor. Ahora, también nos preguntan, ¿cómo le hacemos para generar nuestra inscripción al RFC? Pues la primera parte es una generación de su cita. ¿Cómo puedo agendar la cita? Son cuatro sencillos pasos que aquí se los estamos resumiendo. ¿En cuál es la primera? Pues ingresamos a la página del SAT, que es citas.sat.gov.mx. A partir de ahí, pues nos va a pedir capturar nuestro CUR y nuestro correo electrónico. El segundo paso que nos va a pedir es seleccionar cualquiera de las tres opciones de inscripción por oficina virtual. En este caso, son mexicanos que vienen al extranjero. Después nos va a preguntar la entidad federativa y el módulo donde queremos hacer nuestra inscripción. Como aquí va a ser por medio de oficina virtual, en los dos campos se les va a poner esa parte, oficina virtual. Para el resto de las citas, pues son generaciones locales. Entonces son las sedes que aquí tenemos en las oficinas. Entonces es muy importante que se metan tanto a la entidad federativa y al módulo a oficina virtual. Y el punto cuatro, después de que generamos la cita, este nos va a enviar un token enviado vía correo electrónico. Es importante que tengamos ese correo electrónico a la mano porque ahí vamos a recibir la confirmación de la cita y la liga de la misma para que podamos ingresar a la cita y en el día y hora que seleccionamos. Sí, la siguiente, por favor. Una vez ya que tengamos la cita, pues, ¿cuáles son los requisitos que tenemos que tener? Bueno, como les decimos aquí, el primer requisito son a personas físicas de mexicanos que viven en el extranjero. Es muy importante que entendamos eso, que sean solamente mexicanos que viven en el extranjero. Y nos vamos a ir después al apartado. Después, cuando nos manda la liga de la oficina virtual, vamos al apartado consultar y gestionar cita y seleccionar los archivos y la documentación digitalizada. Para que nosotros podamos revisar su información, es importante que suban la información a este apartado. ¿Cuáles son los requisitos que necesitamos? Una identificación oficial vigente o, en su caso, una matrícula consular de tercera generación. Después de ahí necesitamos una CURB o la carta de naturalización. El tercer requisito que necesitamos es un comprobante de domicilio en México o la matrícula consular también nos sirve como un comprobante de domicilio. Aquí es bien importante que sepan que el comprobante de domicilio es en México y no donde están residiendo. Después, aquí esta parte es un acuse de preinscripción. Este acuse de preinscripción es opcional. A nosotros nos sirve para agilizar un poquito el trámite, pero no es un requisito obligatorio. Solamente es opcional. Si nos los quieren mandar y pueden mandar, pues se agradece porque agilizamos un poquito el trámite, pero no es obligatorio. Solamente es opcional. Y después se llena un sencillo formato, que es un formato de oficina virtual y la I es de inscripción. Por eso esta parte que nosotros llamamos como FOBI. Este formato es un llenado muy simple en donde se debe de llenar todos los requisitos para obtenerlo. Toda esta información se manda al correo de oficina virtual o al apartado de consultar y gestionar cita. Nosotros identificamos cuáles son lo que nos falta y nos comunicamos con el contribuyente vía correo electrónico para informarles si hay algún documento o que no esté completo o que le falte alguna situación o de hecho si ya está completo, pues también eso nos va a ayudar para realizar más rápido el impacto. La siguiente, por favor. Bueno, este es un poco los resultados obtenidos. Estos resultados obtenidos eran hasta el 13 de junio. En una sola semana obtuvimos 97 inscripciones de mexicanos que en el extranjero. Como bien lo comentaron hace un ratito, pues por obvias razones Estados Unidos es el país con mayor impacto con el 95% de las inscripciones que representan 93 nuevos contribuyentes. Y además así hemos tenido a lo largo de este mes casi, ya llevamos, 213 compatriotas en ese tiempo a lo largo y ancho de todo el mundo. Al día de hoy, esta cifra ya cambió, ya son 297 compatriotas ya con su registro. Hemos llegado a tres continentes, obviamente al americano, hemos llegado a Centroamérica, a Sudamérica, obviamente a Estados Unidos, a Canadá. También hemos llegado al continente europeo, a España, Francia, Bélgica, Suiza, Países Bajos, Alemania. Y también ya hemos llegado a Asia, como bien lo comentó hace ratito la licenciada Medrano. Hemos llegado a Emiratos Árabes Unidos con una persona que ya se pudo inscribir. Entonces esto nos lleva a 297 mexicanos que ya pudieron realizar su trámite y obtener estos beneficios vía la oficina virtual. Estos son los datos que tenemos. Seguramente van a haber muchas dudas al respecto, entonces en un momento se las estaremos contestando. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, licenciada Abel. Bueno, pues vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas en ese sentido. No sé si alguien tenga alguna duda, si tengamos dudas en el chat incluso, o todo esté muy claro y podamos iniciar con nuestra campaña masiva de difusión de esta iniciativa de Registro Federal de Contribuyentes desde el exterior, enviarles los respectivos materiales. No sé si tengamos alguna duda en el respectivo chat. Por ahí, Dani, ¿me ayudas, por favor? No, no tenemos dudas en el chat. Entonces les pedimos hacer uso de la voz, levantando una manita, por favor. Quien tenga alguna duda, algún comentario, adelante, por favor. Bueno, pues me parece que todo ha sido muy claro. Yo espero que así suceda. Si no tenemos ninguna duda, les reitero, les haremos llegar los respectivos materiales, así como las instrucciones correspondientes para iniciar con la difusión de este tema desde las representaciones. Y pues sin nada que agregar, no sé, Ale, si quieras dar algún mensaje final. Adelante, por favor. No, pues agradecer muchísimo la atención y reiterarles que estamos a sus órdenes. Si ahorita a lo mejor no surge alguna duda, pero ya conforme vayan operando y vayan llegando quizá algunos mexicanos a pedir orientación y si algo se les atora, con muchísimo gusto estamos a la disposición. Igual, si a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior nos quieren hacer llegar algunas preguntas por correo electrónico, a través del mismo medio y con muchísimo gusto las estaremos contestando. Muchísimas, muchísimas gracias, Ale. Pues creo que esta sesión, a diferencia de con Estados Unidos y Canadá, fue muy breve, muy rápido. Muchas gracias por toda la información. Rafael, no sé si quieres dar algún mensaje. Adelante, por favor. Gracias, Julieta. No, simplemente agradecer la atención de nuestros colegas, pero sobre todo también la paciencia de nuestros compañeros del SAT que están dando estas capacitaciones continuamente y que lo están haciendo muy bien. Nada más apuntar que en esa área geográfica sabemos que la matrícula consular no es un documento que se maneje en esa área, pero que sepan que cualquier identificación válida y que esté vigente, pues es la que pueden utilizar para hacer el trámite de los discos nacionales. Eso es seguro que habrá dudas, pero estamos dispuestos aquí, tanto en el IME, por supuesto, y no se diga el SAT, y también la Dirección General de Cisos Consulares a atender cualquier consulta que requiera. Con mucho gusto. Muchísimas, muchísimas gracias. Rafael, veo que apenas se conectó nuestra embajada en Australia. No pasa nada. De cualquier manera, les vamos a hacer llegar esta presentación y todos los materiales correspondientes. Creo que con esto daríamos por concluida la sesión del día de hoy con esta área geográfica y agradecer nada más de parte del equipo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior su presencia y sobre todo la colaboración y apoyo del Servicio de Administración Tributaria. Muchísimas gracias, que tengan excelente día y tarde en algunas otras regiones. Gracias, hasta luego.